¡Cargo falso! WatchCard Batalla de Poder Al comer mi delicioso almuerzo y terminar la comida con este helado, hará que Ari se relaje. Pero, ¿dónde están todos? ¡Ah! ¡Ahí están! ¿Qué hacen aquí? ¿Qué sucede? ¡Explícame! ¿Cómo pudiste hacerle esto a Zona? ¿De qué estás hablando? ¿Qué? ¿Qué le pasó a Zona? ¿Qué tiene? ¡No te atrevas a tocarla! Sé que tuvimos una fuerte pelea, pero ¿cómo pudiste atacarla? Mari, solo los cobardes atacan a los demás por la espalda, ¿entiendes? No entiendo de qué están hablando. ¡Yo nunca ataque a Zona! Entonces, ¿cómo explicas la sustancia pegajosa encima de Zona? ¿Qué cosa? ¿Yo cómo voy a saberlo? Mari, dime, ¿por qué lo hiciste? ¿Eh? ¡Maru! ¡No fui yo! ¡Yo no lo hice! ¿Qué? ¿Ahora le mientes a tu propio hermano? Además de ti, ¿quién más podría atacar a Zona así? Oigan, ¿realmente no fui yo? ¿Por qué todos me tratan así? Llorar no resuelve nada. ¡Ahora escucha! ¡No quiero verte nunca! ¡Hermano! ¡Yo esperaba que tú sí me creyeras! ¡Eres el peor, hermano! ¡Te odio de verdad! ¡Te odio profundamente! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Haz lo que quieras! ¡Yo no necesito a una hermana como tú! Realmente yo no lo hice. ¡Esto es muy injusto! Al menos mi hermano debería creerme. ¿No lo crees, Tinky? ¿Por qué nadie me quiere creer que yo no lo hice? ¡Es injusto! ¿Por qué nadie me quiere creer que yo no lo hice? Oye, ¿qué pasa? Es que en el parque, un watchcard tenebroso atacó y ensució mi watchcard. ¿Un watchcard tenebroso? ¡Ah! ¡Es esa! ¡Es la misma sustancia que tenía Zona! Entonces... Ya terminé de reparar a Zona, así que se sentirá mejor pronto. Bueno, verán, la sustancia pegajosa en Zona... No creo que le perteneciera a Tinky. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Mac? Examiné la sustancia y, a diferencia de la de Tinky, tiene un químico tóxico en ella. Este químico corroyó a Zona y la dañó. La de Tinky no es nociva. ¿Entonces no fue Tinky? Oh, por Dios, ¿qué voy a hacer ahora? Creo que cometimos un gran error. ¿Qué es lo que le vamos a decir a Marie? ¡Ay! ¡Esto es horrible! ¿Cómo podré ver a Marie a la cara de nuevo? Ahora siempre debo creerle a mi hermanita. ¡Chicos! ¡Malas noticias! Un watchcard que usa una sustancia rara pegajosa apareció y ataca a todos los demás watchcards. ¿Qué dijiste? Esto debe ser una conspiración de las sombras negras. Debe estar atacando a los watchcards con el monstruo watchcard. ¡Esas sombras negras! ¡Causando problemas de nuevo! ¿Entonces qué estamos esperando? ¡Tenemos que detenerlos! Niños, hallar primero al monstruo watchcard debe ser la prioridad. Blue Will tiene un sensor que detecta monstruos watchcard, así que debe ayudar. No te preocupes, Mac. Encontraremos al monstruo watchcard y lo detendremos. ¡Chicos, vámonos! ¡Por favor! ¡Por favor, deténganse! Solo estaba comenzando. Pero ya terminamos por hoy. ¡Los voy a destruir completamente! ¡Ataques sin piedad! ¡Corran, chicos! ¡Es hora! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Con que sí! ¡Fueron ustedes quienes atacaron a Zona! ¡No saben por todo lo que me han hecho pasar! ¿Pero quién es ella? ¡Ve a la casa a ver la tele, niña! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quiénes se creen para mandarme a la casa? ¡Vamos, Tinky! ¡Ataque de golpes! ¿Qué? ¿Cómo puede ser tan fuerte? ¡Golpes consecutivos! ¿Pero qué está haciendo? ¿Llamas a eso un ataque? ¡Vamos a jugar un poco! ¡Ataque! ¡Eso no sirve de nada! ¡Es el de burbuja pegajosa! ¡Fuego! No puedo seguir con esto. ¡Espuma pegajosa! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Toma eso! ¡Lluvia venenosa! ¡Tinky! ¡Despierta! ¡Estás fiel! ¡Niña! ¡Realmente es débil! ¡Ay, ya! ¡Destrúyela por completo! ¡Despierta! ¿Dónde estás ahora, hermano? ¡Nadie se atreve a molestar a mi hermanita! ¡Loco misil! ¡Dispara! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡No sabes lo asustada que estaba sin tu ayuda! No te preocupes. Ya llegó tu hermano mayor. No lo entiendo. ¿Tú viste de dónde salieron? ¿Cómo les aviso? ¿Marie? Por favor, quédate atrás. Ajá. Yo acabaré con esa porquería apestosa. ¡Inténtalo, niño! ¡Atácalo! ¡Arma Tormenta! ¡Fuego! ¿Qué ayudaremos? ¡Láser azul! ¡Fuego! Ahora, cañón de acero. ¡Fuego! ¿Qué? El ataque no está funcionando. Solo lo está rebotando. ¡Bien! Entonces llegó mi turno de atacar. ¿Acaso crees que te dejaremos atacar? ¡Toma! ¡Pegajosa! ¡Pegajosa! ¡Espuma! ¡Pegajosa! ¡No puedo manipularlo! ¡Es la sustancia! ¡No permite que los Watchcars se muevan! ¡Atacar a los Watchcars con esa espuma pegajosa! ¡Son tan malvados! ¡Ari! ¡Chicos! ¡No se preocupen! ¡En este caso, cuenten conmigo! ¡Tenki, cañón neutro pegajoso! ¡Fuego! ¡Increíble! ¡Toda la sustancia se fue! ¡Bien hecho, Marie! ¡Esa es mi hermana! ¡Una experta pegajosa! ¡Sonar! ¡Ahora! ¡Rayo de amor! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Qué es eso? ¡Rápido, ataca! ¡Pero no está obedeciéndome! ¡El rayo no afectó! ¡Perfecto! ¡El Watchcars está enamorado! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Ataquemos todos juntos ahora! ¡Cañón de Sustor Azul! ¡Fuego! ¡Avan, vamos! ¡Ola de fuego! ¡Dispara! ¡Rayo de amor! ¡Fuego! ¡Haré que se arrepientan por culpar a mi hermanita! ¡Ay! ¡Tiene otra ficha de poder! ¡Tengo miedo! ¡Impulso de ficha de poder! ¡Pullo gigante! ¡Ataca! ¡Ataca! ¿Qué pasó con nuestro monstruo Watchcar? ¡No puede ser! ¡Qué asco! ¡Diles, eso no ha acabado! ¡Pronto sabrán de nosotros! ¡Vámonos de aquí! ¡A dónde vas, no me dejes! ¡Eres un desgraciado! ¡Qué lástima que tengas que irte tan pronto! ¡Los vendré a visitar otro día! ¡Claro! ¡Para la próxima podemos ir a jugar al parque de diversiones! ¡En serio! ¡De verdad me agrada, Sari! ¡Serías mejor sin tu temperamento! ¿Qué? ¿Qué tiene de malo mi temperamento? ¡Ya ves! ¡Ya te estás enojando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿No querías un Watchcar todo este tiempo? Ahora sí, hijo. Con tu Watchcar podrás ir a jugar. ¿Dónde está el Watchcar? ¡Quiero verlo ya, papá! ¡Rápido! ¡Ja, ja, ja! Tienes tanta prisa. Ahora, sorpresa. Espera un momento. ¡Tarán! ¡Oh, por fin! ¡Un Watchcar! ¡Un Watchcar! Pero es un Watchcar raro, ¿no? Claro, es un Watchcar barato y viejo. Ah, te juro que quería comprarte uno mejor. Lo siento, hijo. Pero es uno muy leal y amigable. Intenta llevarte bien con él. Vir, no me gusta. ¿Cómo voy a jugar con una chatarra así? Tranquilo, te conseguiré uno mejor cuando gane más dinero. Pero hasta entonces juega con este. ¿Eh? ¿Qué dices, Tommy? ¡No! ¡Quiero el Watchcar que acaba de salir, papá! ¡Tommy! Todos mis amigos tienen el más nuevo, pero si yo juego con este, mis amigos se burlarán de mí, papá. Tendrás que calmarte. Lo siento, Tommy. ¡No, papá! ¡Te odio! ¡Tommy! T-Tommy. Te compraré uno cuando tengamos un poco de dinero, Tommy. ¡Oh, es un combate muy rendido! Blue Will y Neon, dos contrincantes feroces que no retroceden y no paran de atacar. ¡Wow! El estadio de batallas de Watchcar siempre me hace sentir emocionado. ¡Neon, vamos a atacar! ¡Ahora, chispa de rayos! ¡Fuego! ¿No puedes quedarte quieta? ¡Láser azul! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Blue Will es grandioso! ¿Qué? ¿Cuándo llegaste? ¡Lárgate ya! Ahora te mostraré mi verdadero poder. ¡Platillo tiratorio! ¡Fuego! 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 ¿Crees que puedes evadirlo? ¡Platillo tiratorio! ¡De nuevo! ¡Fuego! 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 ¡Acelera y esquiva! ¡Ahora! ¡Genial! ¡Bien hecho, Bluewheel! ¡Toma esto! ¡Gañón Destructor Azul! ¡Fuego! Y para el final... ¡Oh, Gino ha sacado su ficha de poder como jugada ganadora! ¡Uso de ficha de poder! ¡Ataque del Dragón Azul! ¡Bien! 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 ¡No me ha caído! ¡Cachó! Los ganadores de este combate son... ¡Gino y Bluewheel! ¡Nadie esperaba este resultado! ¡Un novato chino ha ganado consecutivamente por cuarta ocasión! ¡Ahora es el quinto mejor jugador! ¡Bien! ¿Cómo puede ser? ¡Woohoo! ¡Gané! ¡Guau! ¡Bluewheel ganó! ¡Ganó! ¡Lo sabía! Un día jugaré un gran combate como este, lo sé. ¡No estoy hablando de ti! ¡Si te llevo un juego es obvio que perderemos! ¡Que no quiero verte! ¡Ya deja de seguirme! ¡Deja de seguirme! ¿Que no me escuchaste? ¡Te dije que no me siguieras! ¡No necesito una basura como tú! ¡Ash! ¡Ya deja de hacerme enojar! ¡Ah! 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 ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Fíjate a dónde lanzas la basura! ¡Ah! ¡Lo siento mucho! ¡Disculparse no es suficiente! ¿Qué hubiera pasado si me hubieras lastimado? ¿Eh? ¡Lo siento mucho! ¡De verdad! ¡Lo siento! ¡Por favor acepta mis disculpas! ¿Tus disculpas? ¿Y eso qué significa? ¡No! ¡Tranquilo! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esta basura? ¡Fuera de aquí! ¿Aún venden estas cosas? ¡Debiste llevarte lo del basurero! ¡Ajajajajaja! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Esta no es mi Watch Car! ¡¿Entienden?! ¡Este! ¡Este Watch Car no tiene nada que ver conmigo! ¡Mejor tíralo! Si te da tanta vergüenza... ¡Oh, no! ¡Ustedes no entienden nada! ¿Qué? ¿Por qué te pones a llorar ahora? ¡Ya, ya, ya! ¡No llores! ¡Parece como si te estuviéramos molestando! ¡Hace mucho escándalo! ¡Oigan! ¡Alto! ¿Qué creen que están haciendo? ¿Chicos? ¿Así se hacen llamar los doce maestros molestando a un niño? ¡Mejor métanse conmigo! Oye, Ari, cálmate. Solo estaba dándole una lección a este niño por tirar la basura. ¿Quién educa a quién? ¿Tú? Oye, el que debería ser educado eres tú, Breaking, no este niño pequeño. Como sea, no hicimos nada malo, ¿ok? Es cierto. Están haciendo un drama por nada. ¿Estás bien? ¿Cómo pueden hacer llorar a un niño y decir que no lo hicieron? Estos chicos le decían basura a este Watch Car. Ya lo sabía. Breaking, Schmidt, ¿cómo se burlan del amado Watch Car de otra persona? ¡No los perdonaré! ¿Y crees que con eso me vas a quitar el sueño? Vamos a tener un combate Watch Car para ver si ese Watch Car es basura o no. Gino, creo que fuiste demasiado lejos. ¿Una batalla con ese Watch Car sin valor conmigo? Los doce maestros. ¡Ja! Perdiste la cabeza. ¿Por qué? ¿Acaso tienes miedo de perder? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿De qué estás hablando? Bueno, entonces, ¿por qué no aceptas enfrentarme en un combate? ¿Qué? ¿Te da miedo? ¡Insolente! ¿Por quién me tomas? Bien, si quieren lo voy a enfrentar. Y lo voy a destruir sin piedad. Pequeño, dime cómo te llamas. Me llamo Tommy. ¡Tommy! ¿Por qué estás tan desanimado? Vamos a pelear con tu Watch Car en un combate. ¡Anímate un poco! Pero... Mi Watch Car es viejo. No es tan fuerte como Blue Will. Oye, no te preocupes. Eso déjaselo a Mac. Puede que no te preocupes. Puede mejorar el desempeño de tu Watch Car. Eso te lo juro. Sin duda. Mac es un extraordinario ingeniero de Watch Car. Con su ayuda, tu Watch Car se volverá mucho más fuerte y podrá vencerlo. Oye, te lo prometo. No te preocupes demasiado. Sí, está bien. Amado regalo. Watch Car Batalla de Poder ¿No es cierto? Cuéntame algo. ¿Dónde conseguiste ese viejo Watch Car? Es un clásico. No me gustan las cosas viejas. ¿No puedes reemplazarlo con uno nuevo? No, no. Es un modelo viejo, pero su desempeño básico es muy bueno. Lo arreglaré un poco y se desempeñará mejor que nunca. Oye, Mac. No quiero esta basura. Reemplázalo con uno nuevo, por favor. Oye, Tommy. No deberías tratar a tu Watch Car de ese modo. Cierto, Tommy. Los Watch Car son nuestros queridos amigos. Necesitas amarlo y cuidarlo muy bien. Pero es que yo no quiero esta chatarra. ¡Odio la chatarra! ¡No le gusta este! ¡Dame uno nuevo, por favor! ¡Que te largues! ¡No quiero una basura como tú! Pero, Tommy, no seas así. Sí, Mac lo dejará como un Watch Car nuevo. ¿Cierto, Mac? Sí. Sí, claro. Desde luego. Es hora de demostrar lo que puedo hacer. Tommy, es hora de conocer a tu Watch Car mejorado. Oye, Mac. Tenemos curiosidad. ¿Puedes enseñarnos? Sí, está bien. Yo les muestro. Les presento al Watch Car de Bobby. Garantizado por su calidad y restaurado por el mejor ingeniero de Watch Car en el mundo. El único guapo e inigualable, Mac. No parece que haya cambiado mucho. ¡Vaya! Es increíble. Extraordinario. Es totalmente diferente. Sí, es genial. ¡Vaya! Su movimiento es totalmente diferente al anterior. El exterior puede parecer similar al de antes, pero el software es completamente diferente. No solo reemplacé las viejas partes, sino que fortalecí el motor, los neumáticos, todo es nuevo. Es totalmente diferente. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Felicidades! ¡Guau! ¡Guau! ¡Pues muchas gracias! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué te dije? No hay algo que Mac no pueda hacer. ¿En serio? Ahora parece el mejor. Desde luego. Ahora pensemos en un buen nombre para tu Watch Car. Mmm... ¿Zwan? ¿Qué te parece, Swan? Mmm... ¿Zwan? ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta mucho! ¡Ah! ¡De acuerdo! Ahora, Tommy, dale un buen abrazo a Swan. Sí. Necesitas una buena relación con tu Watch Car para tener un buen combate. Ahora, abrázalo. Sí, lo abrazaré. Swan, abrázame. ¡Que no quiero verte! ¡Ya deja de seguirme! ¡No necesito una basura como tú! ¡No quiere venir conmigo! ¡Está bien, Tommy! Solo necesito un poco de tiempo. Todo lo que debes hacer es mostrar tu sinceridad. ¡Swan! Me equivoqué contigo y te traté mal. Lo siento. Ahora, ¿podemos ser amigos? ¡Swan! ¡Qué bueno que quieres ser mi amigo! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Me haces cosquillas! ¡Yakuu! ¡Genial! Ahora practiquemos mucho para demostrarle a Breaking que está muy equivocado. Arreglaste un poco esa basura. Pero, niño, aún no es rival para mi ex-ka. No. Es como si jugaras con tu sucia boca. Tommy, solo tiene una gran boca. Así que tú quédate tranquilo. Gino, ¿en verdad crees que puedo hacerlo? ¡Claro! Tú y Suan han practicado muy duro. Así que puedes hacerlo. ¡Claro! ¡Gino haré mi mejor esfuerzo! No es tan divertido si un combate termina tan rápido. Así que no seré tan duro. ¡Esta! ¡Ataca! ¡Ah! ¡Zwax! ¡Lo dejes que te saque! ¡Resiste! ¡Te convertiré en acero! ¡Volcán gigante! ¡Fuego! Así que lo esquivaste. ¡Ataca de nuevo! ¡Zwax! ¡Buen trabajo! Yo sé que puedes esquivar ese también. Resultas de ser bastante hábil. Te voy a dejar hecho pedazos. ¡Zwax! ¡Ahora! ¡Punta atrás de él! ¡Zwax! ¡Ahora! ¡Rayo las del fuego! ¡Ganamos! ¡Lo conseguimos! ¡Sí! ¡Te dije que podías! Es muy pronto para festejar. Eso solo hizo enojar más a Breaking, chicos. ¡Eres bastante necio! ¡No te dejaré ganar! ¡Aaah! ¡Qué horror! ¡Llegaron ya los monstruos! ¡Hay que irnos! ¿Qué es eso? ¿Son las sombras negras? ¿Qué ellos nunca se cansan? Tommy, es muy peligroso. Ve a esconderte, ¿sí? ¡Zwan! ¿Puedes proteger a Tommy? Hoy nos llevaremos a Blue Will y no fallaremos esta vez. ¿Por qué no dejan de molestarnos? Si no nos llevamos a Blue Will, nos meteremos en problemas. No te quedes ahí parado. ¡Ataca ahora! ¡Láser Volcán! ¡Fuego ahora! ¡Eso no pasará! ¡Boti, envíselos! ¡Muy bien hecho, Maru! ¡Ahora es nuestro turno! ¡Láser Azul! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ahora voy yo! ¡Gañón de acero! ¡Fuego! ¡Rayo de amor! ¡Fuego! ¡Papi! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Swan! 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 ¡Ten cuidado! ¡Swan! 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 ¡Ten cuidado! ¡Swan! ¡Ten cuidado! ¡Swan! ¡Swan! ¡Ten cuidado! ¡Swan! 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 ¡Ten cuidado! ¿Qué? ¿Ahora estamos completamente rodeados? ¡Ataque cifriado! ¡Todos Láser Volcán! ¡Fuego! ¡No puedo quedarme solo viendo! ¡Swan, vamos a ayudarlos! ¡Rayo Láser, fuego! ¡Bien hecho, Tommy! ¡Lo rompimos! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Disparemos todos al mismo tiempo! ¡De acuerdo! ¡Sí! ¡Perdimos otra vez! ¡Pero ya verás! ¡La próxima vez nos lo llevaremos! ¡Estás pesadito! ¡Bien hecho, Tommy! ¡Muy buen trabajo, Swan! ¡Ahora estaremos juntos para siempre! Tommy, ¿te sientes mejor, hijo? Solo ten paciencia y papi te comprará el mejor watchcard que hay. ¡Está bien, papi! ¡Para mí, Swan es el mejor que hay! ¿Qué? ¿Ahora sí te gusta estar con él? ¡Sí! ¡No sabía que Swan podría ser tan buen watchcard! ¡Lamento mi comportamiento de antes, papá! ¡Tranquilo, Tommy! ¡Me alegra tanto que te hayas dado cuenta del valor real! ¡Estoy muy orgulloso de ti, hijo! ¡Te amo! ¡Papá! ¡Muchas gracias! ¡Niño embustero! Watchcard Batalla de Poder ¿Ese es el siguiente rival de Gino, entonces? En verdad, no parece tan fuerte No puede saberlo solo por su apariencia ¡Cierto! ¡Él tiene un excelente récord hasta ahora! ¡Debe ser muy fuerte! ¡Mac! ¡Tienes una casa muy linda! ¡De lujo! Oye, Mac, ¿quién es él? Él es Samton y se quedará aquí por un tiempo ¡Un gusto conocerlos! ¿Por qué está ahí mi cara? ¿En serio? Él es... Samton es el siguiente rival de Gino Oye, Mac, ¿qué es lo que está pasando? Samton no tiene dónde quedarse hasta el combate Y se quedará aquí por un tiempo ¡San amables con él! Samton, quiero que aquí te sientas como en tu casa ¡Ah! ¡Así hasta quiero descansar! Me quedaré aquí hasta el combate ¡Discúlpenme si los molesto! ¡Ah! ¡Ay, eso! ¡Qué feo huele! ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¿Qué es todo esto? ¡Ya despierta! ¡Despierta! ¡Ah! 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 ¡Me asustaste! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Acaban de llegar? ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde te estás rascando? ¡Qué asco! ¡Jejejeje! ¡Jejejeje! ¿Que tú no te rascas o qué? ¡Jejeje! ¡Jejejeje! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Qué asco asqueroso! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! Tengo un cabello fuerte y sedoso. ¿Te gusta o qué? ¡Mua! ¡Ah! 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 ¡De inmediato! ¡En este instante! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Qué loco! ¡Eres más molesta que mi propia madre! ¡Ya! ¡Me voy a bañar ya! ¡Ah! 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 ¿Por qué no estás comiendo, Homby? Homby, ¿qué esperas? ¡Come, amigo! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Detente! ¡Hombi! ¡No debiste hacer eso! ¡Ay, qué asco! ¡Hombi, qué estás haciendo! ¡Detente, por favor! ¡Qué asco! Pensé que estaba bien entrenado, pero creo que no. Pero es muy fuerte en un combate. Es muy duro en todos los enfrentamientos. Y ha noqueado a todos los competidores. Escuché que sus armas son muy fuertes. ¡Es todo un luchador! ¿Es tan fuerte? Normalmente noquea a todos en la primera ronda. Bueno, pero Blue Will no es un rival fácil, chicos. ¡Oigan, qué es todo ese ruido! ¡Hombi, te estabas comiendo la comida de los otros! ¡Ya veo que no entras en razón! ¡Tendré que darte tu lección! ¡Sí! ¡A ver, qué entranse en los modales! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué no ves? Pues si lo estoy educando. Aunque haya hecho algo malo, ¿no es demasiado severo? ¡Ya, está bien! Si no lo disciplino, no ganará batallas. ¡No seas malo! ¡Los demás se están asustando! Bueno, Jumbi, voy a dejar de castigarte. Pero ya compórtate bien. Y ahora comenzaremos a entrenar. ¡Y seré mano dura! ¿Qué es eso? ¡No seas flojo! ¿Quieres hacer otras 100 vueltas? Aquí estás. ¿No crees que el entrenamiento es muy intenso? ¡Ah, claro que no! ¡Ni siquiera se acerca al entrenamiento duro! Nosotros competiremos con nuestra velocidad. No tenemos entrenamientos tan pesados. ¿En serio? ¡Está bien! Conseguiremos atacarte una vez. ¿Y con qué acertemos? ¡Ahí terminará el combate! ¿Qué? ¡Ya! ¿A poco ya te cansaste? ¡Y falta el entrenamiento de resistencia! ¡Fluwil, lo hiciste muy bien! ¡Sigamos con el entrenamiento! ¡Ya! ¡Oye, qué te pasa! ¡Déjame en paz! ¡Fuera! ¡A su lado! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te creo! ¡Es un entrenamiento muy difícil! ¡No sé si Blue Will puede hacerlo, Gino! ¡No digas tonterías! ¡Ya verás que podremos hacerlo! ¡Ah, sí! ¡No vayas a arrepentirte, Gino! ¡Blue Will! ¡Rápido! ¡Esquiva esas bolas! ¡Corre! ¡Sí, eso es! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Aquí viene! ¡Láser azul! ¡Fuego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estás bien, Blue Will! Está bien. ¿Lo haremos mejor la próxima vez? ¡Ah! Bueno, no estuvo tan mal. ¡Ahora nos toca a nosotros! ¡Honby! ¡No intentes esquivarlas! ¡Sólo derríbalas a todas! ¡Oh! ¡Realmente es un luchador! ¡Él es increíble! ¡Vas muy bien! ¡Ametralladora! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Oye, no! ¡No has entrado en razón todavía, ¿eh? ¡Si fallas, te voy a volver a castigar, ¿eh? ¡Oye! ¿Por qué eres así? ¡Sólo fue un error! ¡Lo hará mejor a la siguiente! ¡Un solo error puede ser fatal en un combate! ¡Tranquilo! ¡No será mucho tiempo! ¡Ah, no! ¡Lo castigará de nuevo! ¡Me siento mal por Hombie! ¡Ya entendiste! ¡No vas a dejarte caer! ¡Debes ser fuerte! ¡Ay, cómo me molesta que seas un bebé llorón! ¡Ya basta! ¡Puedes lastimar mucho a Hombie! ¡Suéltame ya! ¡Todo esto es por Hombie, ¿entiendes? ¿Qué no sabes que el entrenamiento intensivo hace a un Watch Car fuerte en serio? ¡No es así! Los Watch Car se hacen fuertes con amor y amistad verdadera, no con eso ¡Yo amo a Hombie! ¿Qué? ¿No te das cuenta? ¡Si todo esto lo hago por amor! ¡Tú mejor cuida a Blue Will! ¡No necesitas decírmelo! ¡Yo sé hacerlo muy bien! ¡Oigan! ¡Basta! ¡O terminarán peleando! ¡Tú tranquilo! ¡Si es necesario hay que pelear! ¡Chino! ¡Contrólate, por favor! ¿Que me controle yo? ¡Ese tipo necesita una lección! ¿En serio? No quería hacer esto, pero... ¡No! ¡Detente! ¡No es necesario! ¡En serio! ¡Oye, Gino! ¿Qué estás haciendo? ¡Dile que te detendrás ahora! ¡Sí, claro! ¡Me controlaré! ¡En verdad voy a hacerlo! ¡Santo! ¡Dile que nunca pelearán! ¡Si no te arrepentirás! ¡Oigan! ¿Por qué actúan tan raro ahora? ¡Amor y paz! ¿Pelear solo porque piensan diferente? ¡Jamás! ¡Nunca jamás! ¡Para la Tierra solo debemos generar amor y paz! ¡Tomen esto! ¡Amor, amor! ¡Ya! ¡Dios, no puede ser! ¡Barre esa imagen de mi cabeza! ¡Chicos! Creo que algo malo le está pasando a Homby. ¿Homby? ¡Creo que es por la descarga eléctrica! ¡Conducta inesperada! WatchCard Batalla de Poder Samton, si continúas dándole choques eléctricos a Homby, eso le causará un grave daño en su tarjeta de IA. ¡Uh! ¿Qué tipo de problemas podrá tener? El choque se acumulará y la inteligencia artificial se hará violenta. Y Homby tal vez no te reconozca. ¡Eh! ¡No es cierto! ¡Eso es imposible! ¡Mi Homby es muy obediente cuando se trata de mí! No te vayas a arrepentir. Deberías dejar esos choques eléctricos desde ahora. ¡No! ¡No te preocupes! ¡Yo conozco a mi Homby mejor que a cualquiera! ¡No le pasará nada! ¡Queridos fanáticos de los combates WatchCard! ¡Bienvenidos a la Copa WatchCard Liga Héroes de Batalla! ¡El Salón de la Feroz Batalla! ¡Esta es la Copa Liga Héroes de Batalla! ¡Les presentaré a nuestros competidores de hoy que se acercan hacia la final! ¡Él es un brillante guerrero que siempre crea espectaculares escenas de batalla! ¡Blue Wheel! ¡Blue Wheel! ¡Modo de batalla! ¡Encendido! ¡ boleh! ¡Bien! 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 Un ataque agresiva, un tenaz watchguard que nunca suelta una vez que muerde. ¡Hombie! ¿Modo de batalla? ¡Entendido! Me preocupa que Blue Wheels al herido aún siga en el combate. Escuché que Samdon hace pedazos a los otros watchguard. Estoy muy preocupado, chicos. Blue Wheels no es rival para Hombie. Te probaré que mi disciplina es la correcta. Estás equivocado. Te demostraré lo fuerte que se hace un watchguard con el amor. ¡Por fin! ¡Es hora de que comience el combate! ¡Hombie! ¡Solo ve directo a él! ¡Ataque! ¡Una batalla se gana con agresión! ¡Ametralladora, fuego! Está jugando agresivamente, pero no servirá de nada. ¡Láser azul, fuego! ¿Qué haces? ¡Recupérate ya! ¡Dispara a la ametralladora! ¡Muy bien, Blue Wheel! ¡Láser azul, fuego! ¡Láser azul, fuego! ¿Qué estás esperando? ¡Solo acelera y envíselo! ¡Ah! ¡Blue Wheel! ¡Acelera y sal de ahí! ¡Él realmente juega agresivo! ¡Ah! ¡Pero por qué Blue Wheel es tan bueno escapando! ¡Sigue envistiendo, Hombie! ¡Ametralladora, fuego! ¡Fuego! ¡Blue Wheel! ¡Salta y esquiva! ¡Ahora, Hombie! ¡Lanza las granadas! ¡Ahora! ¡Ahora terminemos con esto! ¡Onda láser! ¡Fuego! ¡No, Blue Will! ¡Esquiva! ¡Uy! ¡Hombie está siendo muy agresivo! ¿Será que Gino y Blue Will podrán soportarlo? ¡Es asombroso! ¡Es un verdadero luchador! Parece muy agresivo, pero está jugando con inteligencia ¡Eso! ¡Ya podía haber acabado con él! ¡Qué pena! ¡No perderemos tan fácilmente! ¡Verás la velocidad de Blue Will! ¡Intensificador de viento azul! ¡Activar! ¡Ahora, cañón destructor azul! ¡Fuego! Blue Will simplemente increíble Penetra en Hombie y tiene éxito en un ataque con su velocidad ¡Qué impresión! ¡La velocidad realmente es lo tuyo! Bueno, está bien Este combate difícilmente terminará así Por lo que nos veremos agresivos ¡Terminaré con esto ya! ¡Uuuu! ¡Sandong está llevando a cabo su jugada final! ¡Bien! ¡Vamos a terminar con esto de una vez! ¡Gino no se queda atrás y saca su ficha de poder! ¡Impulso de ficha de poder! ¡Impulso de ficha de poder! ¡Impulso de ficha de poder! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lobo aullando! ¡Ataque del dragón azul! ¡Ataque del dragón azul! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pudo sobreponerse al ataque del dragón azul? ¡Wow! ¡Él combatió y superó el ataque del dragón azul! ¡Eso es increíble! Tengo que hacer otro ataque antes de que Homby se recupere. ¡Láser azul! ¡Fuego! ¡Homby! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Sólo envíselo de nuevo! ¡Blue Will! ¡Ánimo! ¡Sólo empuja otro poco! ¡Sólo necesitamos resistir este ataque! ¡Homby! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Homby cayó! ¡Ha caído! ¡Y los ganadores son... ¡El Gran Gino y el Increíble Blue Will! ¡Viva Blue Will! ¡Lo hiciste fantástico! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Blue Will ganó de nuevo! ¡Ay! ¡Te lo dije! ¡Un error más y lo pagarás caro! ¡Homby! ¿Quieres ser castigado? ¡Oye! ¡Homby bonito! ¡Acabas de atacarme! ¡Homby! ¿Qué... qué te está pasando? ¡Ay, no! Esto es lo que me preocupaba. Debemos darnos prisa y repararlo. ¡Ay, oye! ¡Por qué me atacó mi homby! ¡Estaba tan equivocado! ¡En serio! ¡Ay, mi homby! ¡Yo te amo! ¡En verdad, perdóname! ¡Estaba tan equivocado! ¡Oh! ¿Cómo salió todo? ¿Y, Homby, está bien? Sí, está bien. Ya lo arreglaron. Muchas gracias, chicos. ¡Qué alivio escucharlo! Así que amarás y cuidarás a Homby desde ahora. ¿De qué estás hablando? ¡Yo amo a Homby! ¡Es mi mejor amigo! Pero he cambiado mi disciplina. ¡Homby! ¡Homby, no! Ya, está bien. Recuerda que es de mala educación. ¡Ay, qué apretoso! ¡Ay, perdón! ¡Es que no lo pude contener! ¡No! ¡Leo! ¡El Guerrero de Hielo! ¡Watchcard Batalla de Poder! ¡León cayó! ¡Cayó! ¡Y Leo y su Watchcard Fros son los ganadores! ¡Onda ultrasonica! ¡Fuego! 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 ¡Oh! ¡Es una victoria absoluta para Leo y su Watchcard Fros! ¡Están en una racha ganadora! ¿Million? ¡Embístelo! ¡Embístelo! ¡Pájaro de Hielo! ¡Ah! ¡Leo y Fron congelan hasta el máximo escudo! ¡Así es como el Príncipe de Hielo lo ha logrado! ¡Y así mantienes el racha ganadora! ¡Ah! ¡Ay, atrás! ¡Fuego! ¡Fue impresionante! ¡Sí! ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿No es Leo? Escuché que aún te odia Oye, ¿qué no es tu siguiente rival? ¿Ya lo conoces? Hace mucho no te veía, Leo Prepárate Te aplastaré en el combate No podrás ni respirar ¡Oye! ¿Una persona te saluda y así es como la tratas? ¿Quieres que te enseñe algunos modales? ¡Mari, detente ya! ¡Oye, detente! ¿Eh? ¡Alto! Todo este tiempo y aún sigue... Roy, ¿nos dirás qué pasó? ¡Miren, chicos, chicos! ¡Tarán! ¿Adivinen qué traigo conmigo? Es un cupón gratis para una crujiente y deliciosa pizza blin blin Y es extremadamente delgada ¿Quién viene conmigo? ¡Yo, yo, yo! ¡Yo! ¡A mí, a mí! Roy, ¿no vas a venir? Roy, ¿no vas a venir o qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué rayos pasa por tu mente? ¡Contesta! ¿Este es el cupón? ¡La fecha ya expiró! ¡Es cierto! ¡Era hasta ayer! ¡No puede ser! ¿Ah? 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 A ver... ¿De qué están hablando? ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Pizza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pizza! ¡Mi amada pizza! ¡Se fue! ¡Solo así! ¡Ah! ¡Mejor que me cierren! Debe estar realmente devastada. ¡Oigan! ¡Niños! ¡Les traigo cupones de pizza gratis! ¿Quién quiere ir? ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo también! ¡Ya! ¡Ah! ¡Oh! Está bien. Sí, es para cuatro. Así que pueden ir todos. ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Qué delicioso olor! ¡Ah! Pizza, no te tardes. Tengo tanta hambre que estoy mareado. Acabamos de ordenar. ¡Cálmate! ¿Qué? Es como si hubiera pasado una hora. ¡Ay! ¡Me muero de hambre! ¡Ay! Ahora has hecho que me dé mucha hambre también. Roy, vinimos por pizza. ¿Por qué estás tan serio? ¿Algo te está molestando? ¡Ah! No. No es nada. Algo que me da vueltas. ¿Por qué? ¿Acaso es por lo de Leo? ¿Leo? Él trató con frialdad a Roy la última vez que lo vimos. ¡Ajá! Yo recuerdo que él estaba en la misma clase que Roy. Escuché que lo transfirieron porque lo molestaban. Pero cree que Roy era el autor intelectual de lo que hacían los otros niños. ¿Qué? ¡Imposible! Roy nunca haría algo así. Bueno, siempre todo tiene una historia. No hagan eso. Por favor, pueden lastimar a mi Sony. Deberías agradecer que jugamos con un insecto como tú. Te lo suplico, ya no lo lances. ¡Devuélveme a mi Sony! ¡Sony! ¿Dónde estás? ¡Sony! ¡Sony! ¿Quién te hizo esto, amigo? ¡Ay! ¿No crees que Roy exageró esta vez? ¿Roy? ¿Fue Roy? ¡Uy! ¡Qué lástima, insecto! Llegó demasiado lejos. ¡Oye! ¿Y qué es eso? ¿Esa gorra es...? ¿Roy? ¿Es la gorra de Roy? Esto fue idea de Roy. ¿Qué le hice para que me hiciera esto? ¡No lo soportaré jamás! Los chicos molestaban a Sony y culparon a Roy por eso. Leo fue engañado por ellos y comenzó a odiar a Roy. Roy, ¿por qué lo hiciste? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué sigues molestándome? Oye, Leo, ¿por qué tienes mi gorra? Además de todo, ¿eres hipócrita? ¿Ahora me dices que no sabes? ¡Oye! ¿Por qué haces esto? ¿Qué? ¿Ahora resulta que te da miedo? No entiendo por qué lastimaste a mi Sony. ¿Por qué? ¡Oye! ¿Qué crees que hice, Leo? ¡Eres un cínico! ¿Te harás el inocente hasta el final? ¡Sony! ¡Ataca ahora! ¡Sony! ¡Vuelve a atacarlo! ¡Ataca ahora! ¡Avan, detente! ¡No lo hagas! ¡Sony! ¡Sony! Roy, ¿tú? ¡Nunca te perdonaré por esto! Pero Leo... Desde ese incidente, Leo se transfirió a otra escuela Y de repente aparece en la liga más fuerte que antes Su apariencia también cambió ¡Esos tontos! Roy no hizo nada malo, pero es culpado ¿Por eso? Deberías resolverlo ¿No deberías hablar con él antes del combate de mañana? He intentado hablar muchas veces con él Pero no quiere escuchar Tampoco voy a soportarlo ¡Claro! No hiciste nada malo Él solo te está culpando de todo ¡Que no te afecte! ¡Aquí está su pizza! ¡Entonces, buen provecho! ¿Qué? ¿De dónde sacó tantas manos? ¿A que no tienen hambre? ¡Zoni! ¡Zoni! Debes sentirte frustrado y enojado Parece que estás sufriendo porque no tienes poder ¿Con algo de poder? ¿Podré vengarme? Desde luego Si quieres venganza Toma esto Ahora, tu Watchcar por fin ha renacido Su nombre desde hoy será ¡Froon! ¡Por favor! ¡Ya déjenlo! ¡Déjenlo! ¡Por favor! ¡Ya déjenlo! ¡Es mi mejor amigo! ¿Y eso qué? Por eso estamos cuidando bien de él No tienen otro lugar donde estar Déjenlo en paz Veo que aún ahora siguen jugando sucio ¿Y tú quién eres? ¿Eh? ¿Sabes? Siento que nos conocemos ¿Acaso eres Leo? ¡Es verdad! ¡Has cambiado un poco! ¡Ja! Pues ahora te ves más ridículo Pues primero te doy una lección y luego hablamos ¡Suéltame ya! ¡Me duele la espalda! ¡Oye! ¡Suéltalo! ¡Maldito! ¡Me las vas a pagar! ¡Si vuelvo a verte, serás hombre muerto! Son unos perdedores El Leo que conocían antes se fue ¡Todos los que me molestaron pedirán de rodillas perdón! ¡Avan! ¡Debes dar vuelta en esa esquina! Ahora, comencemos de nuevo Hoy es el cumpleaños de Roy Pero está muy serio Es porque su cumpleaños es en el mismo día en que combate con Leo ¡Qué mala suerte! Debería relajarse más en este día ¡Tengo una idea! ¡Lleva, llave, 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 llave! ¡Prepárense! ¡Roy ya viene en camino para acá! ¡Bien! Cuando Roy llegue, le aventaremos este pastel a la cara ¡Eso debe animarlo, ¿no? ¡Feliz cumpleaños, Roy! ¡Soy el back! ¿Qué pasó? Me voy a esconder aquí Y cuando Roy abra la caja ¡Sorpresa! ¡Genial! ¡Eso me gusta! ¡Oigan! ¡Aquí viene! Roy seguro quedará sorprendido ¿Por qué Aria aún no sale de la caja? ¿Qué está pasando? ¿Ya será el momento? ¡No! ¡Eso es terrible! ¡Ari! ¡Ari! ¡Tarán! ¡Roy! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué es esto? ¡Ari! 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 ¿Y ahora? ¿Qué están haciendo? Sujeté la cadena de nieve Así si Froh nace un camino de hielo, Aban no se resbalará Muchas gracias Será de gran ayuda en el combate No es nada En serio Pero Roy Leo es muy fuerte en verdad Él jamás ha perdido en la liga Estoy consciente Sé determinado Y gana el combate ¿Ok? Claro Eso quiero Leo Necesita dejar el pasado atrás Y esta Es la oportunidad para que se dé cuenta ¡Es el Huáscar con espíritu de fuego! ¡El numeroso Fénix! ¡Avan! Modo de batalla ¡Encendido! Él es el Huáscar que congela todo a su paso ¡El príncipe de hielo! ¡Froon! Modo de batalla ¡Encendido! Rui se ve un poco nervioso, ¿no lo creen? Cierto, será difícil para él si sigue pensando en el pasado Una batalla entre hielo y fuego, este será divertido No es nada, si fuera yo, los terminaría con un solo golpe Es un combate rueda a rueda, el combate épico de fuego contra hielo ¿Quién será el ganador? El fuego, ¿será capaz de derretir al hielo? ¿O el hielo congelará al ardiente fuego? Están viendo el combate WatchGar más interesante de la temporada He esperado que llegue este día desde hace mucho Por fin, hoy, verás el infierno del hielo No me importa qué clase de malentendido haya Lo sacaré de mi mente y te venceré Por fin, que comience la batalla Ha llegado el día en que podré demostrarte el poder de mi furia ¡Ataca, Frown! Ese tipo de furia solo te hace más débil al combatir Ahora, cañón de acero ¡Fuego! ¿Crees que con tu cañón podrás derrotarme? ¡Rayo de hielo! ¡Fuego! Eres muy débil Enfrentarás el verdadero temor del poder del hielo ¡Rayo de hielo! ¡Fuego! Es muy poderoso Ha cambiado completamente Sí ¿Sorprendido? Frown no es el débil Sonic que recuerdas Él es Frown, el maestro de la tormenta del hielo ¡Láser cristal! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Avan! ¡Evádelos! Muy pronto congelaré tu corazón ¡Láser cristal! ¡Fuego! 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 ¡Avan! ¡Es increíble! ¡Congeló completamente a Avan! ¡Oh! ¡Qué asombroso poder! ¡Avan está atrapado en ese témpano de hielos! ¡Avan! ¡No lo creo! ¡Avan parece completamente congelado! Pierde energía por la disminución de la temperatura No es cuestión de ganar o perder Si no puedes salir La AY de Avan puede ser destruida ¡Avan! ¡No te rindas! ¡Tú puedes! ¡Vamos! No sirve de nada ¡Jamás podrás salir de ese infierno congelado! La llama de Avan no se apagará tan fácil ¡Energía máxima! ¡Ahora! ¡Iniciar calentamiento! ¡Increíble! ¡Avan el Fénix ha conseguido salir del iceberg! ¡Imposible! ¿Cómo es que logró escapar? ¡Muy bien! ¡El combate apenas comienza! ¡Ahora cañón de acero! ¡Fuego! ¡Ahora! ¿Qué estás haciendo? ¡Ataca ya! ¡Ataca ahora, Froome! ¡Muy bien! ¡Roy! ¡Aún no has visto lo mejor de mí! ¡Te demostraré el verdadero poder de Avan! ¡Impulso de fincha de poder! ¡Poder! ¡Pájaro de hielo! ¡Fuego! ¡Pájaro de fuego! ¡Fuela! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Pero qué! ¡Au! ¡Golpeado por el pájaro de fuego! ¡Froome cayó! ¡Él ha caído! ¡No puede ser! ¡Froome! ¡Por favor, resiste! ¡Froome! ¡Y los ganadores de ese combate son el Príncipe Roy y el Fénix Avan! ¡Fue la batalla más épica de la temporada! Es imposible. ¡Aaah! 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 Roy, gracias a ti, he aprendido mi lección. Desde ahora, no me aferraré a mi pasado. Leo, ahora tienes un fuerte corazón. Ya no eres el chico frágil que solía ser. Ajá. Desde ahora me abriré y haré más amigos, te lo prometo. ¿Tú crees que yo podría ser tu primer amigo? Por supuesto que sí, amigo. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja!